¡Muy buenas tardes! Estamos en directo a las 6 y 39 de la tarde... ...ya está la selección española femenina en Cáceres... ...donde mañana disputa partido internacional amistoso... ...ante la selección de Marruecos... ...y damos comienzo a la conferencia de prensa previa... ...con el seleccionador nacional, Jorge Vila... ...y una de las capitanas de la selección, Alexia Putellas... ...tenemos la suerte de contar con los compañeros... ...de los medios informativos ya de manera presencial... ...en esta sala de prensa, también de manera telemática... ...a través de la aplicación informática... ...así que, sin más, Jorge, Alexia... ...llega la oportunidad de jugar un partido internacional amistoso... ...en una ciudad como Cáceres... ...que siempre es un placer visitar. Sí, por supuesto, pues agradecer al ayuntamiento... ...a la ciudad, a todo el mundo que ha colaborado... ...en la organización de este partido... ...estamos con ganas de jugar el partido de mañana... ...también de animar desde aquí a todo el público... ...que quiera divertirse y pasar una buena tarde... ...a partir de las ocho de la tarde de mañana... ...queremos ganar el partido, queremos que nos sirva... ...estoy convencido de que así será... ...y bueno, pues que es disfrutando el público... ...pues mejor que mejor. Nunca pensamos que diríamos con placer... ...por favor apaguen sus teléfonos móviles... ...en la sala de prensa... ...pero es un gusto tener a los compañeros de manera presencial... ...así que, por favor, apaguen sus teléfonos móviles... ...o pónganlo en silencio... ...y está abierto el turno de preguntas... ...os identificáis con medio y nombre... ...y también a través de la aplicación telemática... ...podemos iniciar el turno de cuestiones... ...cuando queráis. Muy buenas. Sí, se oye, creo. Rubén Caballero de Televisión Española. Como es un amistoso, ¿no? ¿Qué puede aportar, en este caso, la selección? ¿Y qué puede aportar este partido? ¿Qué nos puede aportar Marruecos como experiencia? Sí, bueno, todos los partidos internacionales nos sirven. Marruecos es la primera vez a la que nos vamos a enfrentar a ellas. Para ellas también seguro que es una buena oportunidad. Y a nivel táctico de planteamiento de partido... ...pues nos esperamos un equipo en bloque bajo... ...pero sí que un equipo que puede ganar las segundas jugadas... ...que te puede hacer daño en transiciones. Y al final, pues nosotros intentar seguir marcando nuestro estilo... ...dejando nuestro sello allá por donde vayamos. Y todos los partidos internacionales son importantes para nosotros... ...y más con una Eurocopa por delante dentro de unos cuantos meses. Sí, por aquí hay preguntas. Si no, a través de la aplicación telemática... ...pide la palabra David Menayo, de Diario Marca. David. Bueno, chicos, mi pregunta es para Alexia. Posiblemente Alexia cumpla 90 partidos igualando el récord de Marta Torrejón. Si Jorge te da entrada en Cáceres... ...quería preguntarte qué significaba para ti llevar 90 partidos con la selección... ...y si recuerdas el primero allá por 2013 en Dinamarca. ¿Qué recuerdos tiene de aquel partido? Muchas gracias. Pues sí, sí que lo recuerdo perfectamente. Fue previo a la Eurocopa de Suecia. Y bueno, fue una ilusión muy muy grande. También recuerdo mucho el primer partido que jugué en Suecia... ...en la primera Eurocopa que estuve. Y bueno, ese debut en la Eurocopa con el gol en el minuto 90 y todo... ...es uno de los mejores momentos que he vivido aquí. Como bien dices, puedo tener 90 internacionalidades con la selección. Para mí es un orgullo, pero espero que sean muchas más... ...y sobre todo que vengan dados de éxitos grandes. Fernando, Reinas del Balón. Adelante. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta también es a Isparalepsia. Primeramente, preguntarle qué tal se encuentra de la lesión que ha sufrido... ...recientemente y qué sensaciones tiene de cara al Balón de Oro. Muchas gracias. La lesión bien. Por suerte pude recuperarme rápido. Fue, bueno, una contusión del día del partido de Champions... ...y bueno, había que tratarla con calma porque podía producirse una lesión más grave. Entonces lo mejor fue parar unos días, pero por suerte ya estoy al 100%. Y respecto a lo que has dicho del Balón de Oro, el premio individual, pues por suerte estamos unas cuantas de aquí de la selección nominadas. Y creo que es un motivo de orgullo, de darnos cuenta de que las cosas se están haciendo bien. Que tenemos a cuatro jugadoras españolas en esa lista y bueno, que sea lo que tenga que ser. Al final estos premios, pues cada uno tiene su opinión. El jurado cada uno pensará de diferente forma y bueno, no te puedo decir más. Simplemente eso, que es un orgullo estar ahí con esas grandes jugadoras y que encima haya tantas compañeras con las que compartir este éxito. Seguimos por aquí. Adelante. Hola, buenas tardes. Estoy del periódico Extremadura. Aquí en Clave Extremeña te tenemos que hacer una preguntilla, Jorge. Danos una opinión o que te sugieren los nombres de Carmen Menayo y Ana Franco. Pues dos jugadoras extremeñas, ¿no? Sí, tanto Ana como Carmen. Carmen tiene una trayectoria larga por las categorías inferiores, incluso con las categorías mayores. Lamentablemente la temporada pasada sufrió una lesión que cortó un poquito su trayectoria, pero este año ya está jugando a un muy buen nivel. Está jugando en uno de los equipos potentes de nuestra competición. Está jugando titular y estamos muy pendientes de todo lo que hace porque sabemos y conocemos lo que puede llegar a dar y sabemos que cogiendo minutos y jugando estará cerca de poder ser seleccionada. Y Ana, pues que ya está siendo convocada también a teorías inferiores y pues gracias también al esfuerzo de todos se ha creado esa sub-23, que es lo más cerca que puedes estar de la selección absoluta. Es una selección trampolín que todavía no compite a nivel oficial, pero sí que está empezando a jugar amistosos. También mañana tienen un partido, juegan contra Italia en Italia y que, pues bueno, pues eso es el siguiente paso. Sería estar en absoluto. Ana de Onda Cero. Adelante, Ana. Buenas tardes. No te oímos, Ana. Tienes que desmutear el micrófono. Ay, perdón. Pensé que estaba desactivado, perdón. Nada, buenas tardes. Quería preguntarle a Jorge y a Alexia. A Jorge, si mañana es un día para hacer cambios, para probar a jugadoras menos habituales, para verlas, para saber cómo pueden responder. Y a Alexia, preguntarle, desde que es capitana de esta selección, si nota que su rol dentro del grupo ha cambiado, y sobre todo en un año tan importante como es este, que termina con una Eurocopa. Muchas gracias. Nada, a ti. Buenas tardes, Ana. Bueno, lo bueno de nuestra selección es que juegue quien juegue. Está muy marcado nuestro modelo de juego, nuestra forma de querer plasmar cómo entendemos este deporte. y mañana salga quien salga tanto en la primera parte como luego los cambios. Lo que queremos mostrar es a la España reconocible, a una España ofensiva, que tiene un juego alegre pero muy segura en defensa, que sigue con la portería a cero, que va a ganar los partidos, que quiere tener la posesión, que quiere dominar el partido, pero generando ocasiones. Entonces, independientemente de quien juegue, el objetivo de mañana es ese. Muy buenas. La verdad que el compromiso con o sin brazalete siempre ha sido máximo por mi parte. Sí que es cierto que ser capitana de este equipo, juntamente con mis compañeras, requiere quizás estar en más facetas, preocuparte más porque todo vaya bien, porque todo esté en el camino. Y la verdad que lo hago encantado, encantada. Siempre intento dar lo mejor en lo que me toque, tanto si es dentro del campo como si es fuera. Muy bien, pues si no hay más preguntas de los compañeros, tanto aquí en la sala de prensa como vía telemática, aprovecho para recordar que mañana el partido será en directo, se verá en directo a través del canal Teledeporte, de Radio Televisión Española, y que a partir de las 7 de la tarde podremos ver también en directo los primeros minutos del entrenamiento de España aquí en Cáceres, a través de los canales oficiales de la Selección Española de Fútbol. Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos enseguida. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.